Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están reunidos en esta noche en los demás países. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Un saludo muy especial al Dr. Miguel Bermúdez Marín, misionero internacional, quien se encuentra hoy en Guadalajara, Jalisco, República Mexicana. Y al Pastor Reverendo Josué Villaseñor Hernández y a la congregación allá en Guadalajara, Jalisco, y a todos los ministros y sus congregaciones en diferentes países. El tema de estudio bíblico para hoy viernes 29 de junio de 2018 es el séptimo sello juntando a los escogidos de Dios. Para este tiempo final está prometido que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles juntando a los escogidos de Dios. Veamos este tema para tener un cuadro más claro del séptimo sello juntando a los escogidos de Dios. Adelante con el video.